Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Pues la vida Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Necesito junto a mí. Quiereme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiereme, 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 quiereme. Quiereme, quareme, quareme. Gracias por ver el video.